La maranahinta es el resultado de una polinización libre de una variedad que se llama Vega. Fruta de pulpa blanca, bien redonda, no tiene ápice prominente. El color en la superficie de la piel es un rojo bien atractivo. Por sobre un fondo blanco cremoso, cuando la fruta va llegando a su madurez. Es de carozo despegado de la pulpa. No llega a tener las características típicas de un fruto prisco, pero asume unas cualidades bastante próximas a ese tipo de fruta. El tamaño promedio del fruto se encuentra en 140-150 gramos. Es una planta de vigor medio y de buen comportamiento, de frente a las condiciones regionales de cultivo. La época de plena floración de esta variedad se da entre el 10 y el 12 de agosto. Y la fecha de cosecha se inicia entre el 10 y el 15 de noviembre. El requerimiento de horas de frío está estimado en 420 horas de frío. La cantidad de grados Briggs, o sea, que es la que nos da una idea de la cantidad, del nivel de azúcar, ¿no es cierto?, que tiene la pulpa, está en no menos de 11 y en esta temporada, particularmente, donde por ahí las lluvias han sido relativamente escasas, estamos en 14 grados Briggs y es de sabor equilibrado entre el dulce y el arco. La cantidad de grados Briggs y el arco.